Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un video más para su edificación y conocimiento de la Palabra de Dios. Y no solamente de eso, sino también de la historia cristiana como en este día pretendo decir. En este día quiero darles a conocer un tema de que yo veo en muchos websites, en muchos blogs y muchos videos reformados o neoreformados. De que dicen de que Casidoro de Reina era calvinista y en este día quisiera hablar acerca de eso. Y yo lo que creo que hay mucho interés en la reforma protestante, dado la pasada celebración de los 504 años de la reforma magisterial. Y fíjense, califico a qué reforma me estoy refiriendo. Este interés está trabajando muy bien para algunos que quieren proclamar una nueva reforma en Latinoamérica. Pero también está trabajando para el interés de la otra ala de la reforma, la radical. Teniendo esto en mente, el escritor mexicano Carlos Martínez García ha escrito una excelente introducción al traductor de la Biblia en español, Casiodoro de Reina. Lo que resalta para mí del escrito de Martínez es que Reina no solamente fue perseguido como hereje por los católicos romanos, sino que también por los propios calvinistas cuando él se alojó en Ginebra. Acá unos párrafos de cómo llegó Reina a Ginebra y lo que pensó últimamente de ella. Y lo que pensó de ella va a ir muy contrario a lo que John Knox dijo, que este personaje dijo de que no ha habido una mejor escuela de teología o de la Biblia después de los apóstoles hasta Ginebra. Pero esto es lo que García Martínez habla con respecto a lo que Casiodoro dijo. Reina llegó a Ginebra a finales de 1557, inicialmente entusiasmado con la reforma etológica y eclesiástica ginebrina. Se unió a la iglesia de la iglesia mayoritariamente italiana que pastoraba Juan Pérez de Pineda. Y esto lo encontramos en Jorge Ruiz, la confesión de fe de Casiodoro de Reina, una confesión reformada a Leticia número 2, 2003. Quien había salido de Sevilla en 1551 por temor a ser apresado por el tribunal del santo oficio. Se refugia en Ginebra, donde en 1556 publicará su traducción del Nuevo Testamento al castellano, tarea en la que le fue de gran ayuda la traducción que del mismo libro realizó en 1543 Francisco de Encinas. Poco a poco, Reina va marcando distancia con Calvino y sus discípulos. No permaneció mucho tiempo en Ginebra porque no estaba de acuerdo con Pérez de Pineda, quien seguía las directrices oficiales de la iglesia de Ginebra en lo que respecta a los anabaptistas. Y si usted quiere saber de los anabaptistas, va a poder ver aquí un video donde yo hablo de lo que son los anabaptistas y las cosas malas que se hacen de los anabaptistas de parte de algunos reformados. Reina rechaza el rigor contra otros protestantes y seguramente por ello persuadiría, persuadirá entonces a algunos miembros de la congregación española, entre otros sus padres, sus hermanos y el prior del monasterio de Sevilla, Francisco Farias. A irse con él a Londres. A causa de este episodio, el pastor Juan Pérez llamará a Reina, tal vez con una cierta ironía, el Moisés de los españoles. Y esto lo encontramos en Jorge Ruiz, que ya está anteriormente citado en la página 3. Y es que en Casidoro reinaba una conciencia autónoma como en Cerveta. Reina llegó a ejercer en Ginebra cierta influencia perturbadora entre el grupo de refugiados españoles, diciendo que Ginebra era la segunda Roma. Y como acabo de decir, esto va en contrario a lo que John Knox decía, de que era la escuela mejor bíblica después de los apóstoles. En cambio, Casidoro de Reina lo ve como la segunda Roma. Y esto es importante tomar en cuenta, porque siempre hablamos de que Ginebra era tan hermosa, tan perfecta. Y por lo visto, Casidoro de Reina no lo miraba así. Y también muchos otros personajes le decían la cloaca de Europa. Provocando al mismo Pérez a disputar con él. Esto traía disputas y esto lo vemos en José C. Nieto, el Renacimiento y la otra España. Visión social, espiritual, librería Dross, Ginebra, 1997, página 469. El que tradujo la Biblia a nuestro idioma pensaba que lo que Calvino había hecho en Ginebra era hacer otra Roma. Una Roma protestante por su trato y persecución de los anadaptistas y todo aquel que no estaba de acuerdo con él. Pero como ya se ha mencionado antes en este blog o en estos videos y en muchos otros sitios, fue el hecho que Calvino dejó que muriera Cervet por no aceptar la Trinidad y el bautismo de infantes, que terminó desilusionando a Reina más aún sobre lo que el reformador magisterial estaba haciendo en Ginebra. Muchos quieren exonerar a Calvino del hecho, pero dado que después escribió al respecto y defendiendo y justificando el hecho, demuestra las verdaderas intenciones de él. Y podrán ver aquí el link donde yo voy a dejar, donde tengo escrito aquí en blog en lujovel.com. Todo lo que dijo Calvino después de que murió. Bueno, algunas cosas que dijo antes y otras cosas que dijo después de la muerte de Cervet, que muchos dicen que él no tuvo nada que ver, que él no quería una muerte tan brutal como la que pasó Cervet. Pero en realidad se puede usted leer las palabras del propio Calvino. Acá está lo que su contrario, Sebastián Castelio, comentó al respecto. Castelio o Castelo era uno que estaba también ahí en Ginebra, que también se opuso a Calvino mucho y por lo tanto fue exiliado. Y quizás valdría un video acerca de este personaje en el futuro. A la controversia se sumó Teodoro de Besa y lo hizo en apoyo a Calvino, denunciando las impiedades vomitadas por Castelo. Este volvió a la carga en contra el livelo del Calvino, una de cuyas copias manuscritas llegó y el livelo de Calvino es una obra que se escribió donde se dicen las cosas que Calvino hizo, las malas cosas. Una de cuyas copias manuscritas llegó a Ginebra en junio de 1554. Al parecer no hubo impresor que se atreviera a desafiar la censura, por lo que solamente se conoció en formato manuscrito y circuló de mano en mano. Castelo explicó en el prefacio que no pretendía defender las doctrinas de Cervet, sino demostrar la falsedad de Calvino. Y estamos viendo lo que un contemporáneo de Calvino, una persona que muchos consideramos más justa, más preparada, Calvino no toleraba que Castelo estuviera en Ginebra. Y por último, como acabo de decir, fue desterrado. Y yo creo que tenemos que saber más de estos personajes y también revela cómo Calvino era en realidad. Sebastián afirmaba que era más peligroso para sus críticos ofender a Calvino en Ginebra que en su palacio al rey de Francia. Y agregó, estoy citando, Si un cristiano llega a Ginebra, será crucificado porque Ginebra no es un lugar de libertad cristiana. Está gobernada por un nuevo Papa, uno que quema personas vivas, mientras el Papa de Roma por lo menos primero las estrangula. Y esto lo vemos en Pérez y que lo que lo hemos citado anteriormente en la página 116. Entonces podemos ver la diferencia entre aquellos que dicen que Ginebra era un lugar ideal para los reformadores, mientras que vemos que Casiodo de Reina y también Castelo, Sebastián Castelo, piensan diferente. A esto se le puede sumar mi entrada donde documento una vez más lo que Calvino le dijo a sus contemporáneos sobre su rol en la muerte de Cervet. Castelo, como los anabaptistas y la reforma radical, no podían ver la diferencia entre la reforma magisterial y la reforma magisterial es aquellos una vez, una y otra vez lo he dicho, pero para aquellos que no lo sabían, la reforma magisterial es aquella que se hacía de parte del magisterio de las autoridades para promover la reforma. Era una reforma que iba junto con el gobierno, por decir así. Mientras que la radical se iba en contra del gobierno, porque miraban, tenían una visión apocalíptica y tenían una estricta visión de diferencia entre estado y gobierno. Podían ver la diferencia entre la reforma magisterial que mataba a sus ponentes con la iglesia católica que también lo hacía. Lutero y su inglio y después Calvino no conocían o estaban interesados en la tolerancia religiosa que ahora gozamos. Ese concepto fue primeramente propuesto por los anabaptistas que con su sangre pagaron el precio de la libertad de conciencia. Muchos creen que Lutero fue el que dijo cuando él fue enjuiciado por el emperador, que dijo que su conciencia estaba sujeta a la palabra de Dios. Pero esta libertad que él se tomó en esa ocasión en Worms no se le extendió a muchos otros y mucho menos a su inglio, a su inglio y a los anabaptistas. Entonces esto es la parte de que se que se romantiza la reforma, que nosotros creemos de que gracias a ellos se trajo la luz y en realidad se trajo la luz en ciertas formas, pero en otras formas se llegó a oprimir también. La Inquisición fue de los dos lados y me atrevo a decir que muchos luteranos confesionales como también calvinistas el día de hoy al verse a la defensiva se han tornado en denunciadores de aquellos que no piensan como ellos, anatemizándolos, los hacen anatemas. ¿De qué me sirve denunciar a Trento con sus anatemas si los que también creen en la supremacía de la Biblia justifican por fe sacerdocio de todos los creyentes todas las doctrinas de la reforma protestante me llaman hereje y anatema? Casiodoro salió de Ginebra decepcionado y a prisa sospechando que su apelación a la libertad de conciencia lo hizo sospechoso ante las autoridades religiosas de Ginebra. Se debe apuntar que Cipriano de Valera al parecer tenía más simpatía con Ginebra que Reina y recordemos que Cipriano de Valera fue el que después de que Casiodoro escribió su Biblia él la revisó, por eso se llama Reina Valera. No obstante, optó por trasladarse al Reino Unido también. En la segunda entrega sobre la vida del traductor de la Biblia al español Casiodoro de Reina Carlos Martínez nos da más detalladamente las razones de la persecución de parte del bando calvinista contra Reina. Así que van a ver en las notas del video, van a poder ver estos de donde yo estoy agarrando las fuentes y van a poder ustedes leer lo que García Martínez escribió también. Después de huir de Ginebra, sospechando que su llamado a la tolerancia religiosa le traería problemas, llega a Londres donde asume un puesto de pastoral. Ya instalado en Londres, Reina intensifica las tareas de traducción bíblica a la vez que solicita a la Reina Isabel su venía para iniciar la Iglesia Española en Londres en 1560. El permiso le es otorgado y junto con sus filigreses ocupa el Templo de Santa María de Axe. Por su labor recibe apoyo real por 60 libras anuales. Uno de los congregantes era Cipriano de Valera y como anteriormente lo mencioné, también terminó yéndose a Londres por lo que estaba pasando en Ginebra. Tanto Casiodoro como Cipriano no estaban de acuerdo de la intolerancia religiosa que estaba ocurriendo en Ginebra. En la congregación que pastoreaba, Reina abrió sus puertas a italianos y neerlandeses rechazados en otras iglesias. Notemos que Reina sigue su posición de tolerancia ante otros que han sido rechazados por las iglesias protestantes, en especial las calvinistas, por llamar a la tolerancia de los anabaptistas. Pero ese era uno de sus problemas. El otro era su ambigua posición sobre la Trinidad, la que acepta pero reconoce que es una doctrina polémica y sobre el bautismo de infantes. Entonces podemos ver que tiene las mismas objeciones que tuvo Cerveto o Cervet, pero al menos la Trinidad está más, él acepta, pero es una doctrina polémica como lo acabamos de ver, pero con respecto al bautismo de infantes yo creo que está más cercano a las anabaptistas, Casiodoro, y por eso le acarrea la condenación de parte de los calvinistas. Para los críticos de Reina, su confesión era ambigua según la particular ortodoxia de quien los buscara desde una de las familias confesionales protestantes que se estaban consolidando en la segunda mitad del siglo XVI. Acerca de la Trinidad, la que aceptaba con ciertos matices conceptuales, Reina afirmó, y aquí estamos citándolo, creemos hallarse estas tres personas en la misma sustancia, naturaleza y esencia de un Dios. Cierro comillas. Sin embargo, acotaba que las palabras Trinidad y persona no se encuentran en las Escrituras, citándolo a él. Apuntó que la enseñanza sobre la Trinidad surgió en un momento histórico de confrontación doctrinal, realidad que le hizo conformarse con toda la iglesia de los Pío, admitimos los nombres de Trinidad y de personas de los cuales los padres de la iglesia antigua usaron usurpándolos, no sin gran necesidad para declarar lo que sentían contra los errores y las herejías de sus tiempos acerca de este artículo. Y esto lo encontramos en Raymond S. Rosales, que ha sido anteriormente también en una obra citada anteriormente en la página 105 y que ha sido reina también en la página 188. Otro apartado de la confesión que le atraería problemas a Reina fue el relativo al bautismo, sobre todo el punto tercero donde escribió, citándolo, y aunque no haya expresa mención en la Divina Escritura que el bautismo se dé a los niños antes que tengan uso de razón, conformémonos en pero con la iglesia del Señor que tiene, por más conforme a la misma Escritura, dárselo que dejar de dárselo, pues que por beneficio del Señor y por su promesa, no menos pertenecen a su pacto que los padres. Dado a su oposición al martirio de Servet o Serveto, el cuestionamiento de Reina lo hacía él también sospechoso de unitarismo. Pero lo que le trajo problemas también a Reina fue su acogimiento de disidentes protestantes que criticarían la forma de comportarse de Calvino en el caso del italiano Acuntius y aquellos que llamaban a la tolerancia para los anabaptistas de quienes los miraban a todos como un peligro teológico y político. Y como acabo de decir, la reforma radical se rechaza que la iglesia trabaje con el gobierno, con los líderes gubernamentales y eso lo hacían peligroso, sospechoso y mientras que los reformos ministeriales no tienen ningún problema, ellos querían imponer su reforma a la fuerza con el poder del Estado y no por la fe. Este es un problema que ahora estamos sufriéndolo. Esto es algo que los neoreformados nunca lo dicen, pero eso fue lo que los reformados magisteriales querían imponer, no persuadir a las personas para llegar a la reforma. El que hacía tal crítica era el holandés Adrian Cornelis van Hamstitte. ¿Cómo combatieron los pastores calvinistas a Reina? Levantándole un falso, acusándolo de sodomía antes de contraer matrimonio. Reina huye al continente, donde termina siendo pastor luterano por 15 años. Después de ello, regresa a Londres para confrontar los cargos que fueron despedidos, pues se había descubierto que los que le habían pasado tal información a los pastores calvinistas eran agentes de la Inquisición Española que también querían hacer desaparecer a Reina. O sea que estamos viendo de que están tanto los calvinistas son engañados en su búsqueda de encontrar contra Reina, son engañados por la Inquisición Española para que Reina había hecho actos homosexuales anteriormente de casarse. Reina quedó exonerado de los cargos doctrinales y éticos. Lo impactante de esta historia es que, a pesar del muy claro rechazo de parte de aquellos que se suponía que compartían la fe reformada, Reina no se dio por vencido en su proyecto de traducir la Biblia en español que fue publicada en 1569, la famosa Biblia del Oso. Durante los últimos 16 años de su vida, se desempeñó como pastor luterano hasta su muerte en 1594. Y esto es importante que lo sepan todos ustedes porque lo que se dice en el Internet usualmente es que Reina era calvinista y sí, él estuvo en Ginebra. Sí, él parece que estuvo, al principio tenía ciertos matices calvinistas, pero por último lo rechaza porque no dio la aprobación de que se diera muerte a Servet y también las otras prácticas y creencias que, como hemos visto, la Trinidad la aceptaba como una doctrina polémica y también no estaba tan de acuerdo con el bautismo de niños. Todo eso a él lo hacía sospechoso, pero sobre todo era que él apelaba a tener una libertad de pensamiento, una libertad de conciencia. Lo que resalta para mí, aparte de la tenacidad de Casiodoro de Reina, es la incesante persecución religiosa de parte de los calvinistas a todo aquel que llamaba a la tolerancia religiosa o que disentía de sus conclusiones teológicas. Su desprecio a Reina era tal que estuvieron a punto de condenar a un hombre inocente de sodomía por la información de informantes católicos romanos que también querían deshacerse de Reina por ser reformador. Esto suena muy paralelo a lo que John MacArthur culpa a Charles Perrin de homosexualismo en la página 25 de su libro Fuego Extraño. Y aunque reconoce que los cargos fueron quitados, Dios hace de ello como una razón más para no creer en el movimiento pentecostal. Creo que tenemos un poco mal la historia. Aunque Lutero y Calvino decían que las personas eran libres por ahora poder leer la Biblia, en la práctica no veían que eso fuera sano. Individuos como Casiodoro de Reina, Sebastián Castelo y grupos como los Ana Baptistas veían que esa libertad no solo debía de ser en la esfera del magistrado, sino también en la conciencia. Esto es un revés a la revolución de Lutero frente al emperador y sus representantes cuando él mismo apeló que no debía de ir en contra de su conciencia, mientras que él y sus otros correligionarios magisteriales no miraban que fuera necesario extender tal libertad a aquellos que se les opondrían. Les invito a leer el artículo completo y sacar sus propias conclusiones, como también les invito a ver los links y los enlaces que están aquí abajo en el video, aquí en las notas y también le invito a dejarme un like, a suscribirse al canal, como también a dejar su comentario de lo que estamos hablando en este día. No se olvide de seguirme en lujodel.com y en las otras redes sociales que como ya mencioné están ahí y también si usted quiere aportar a lo que hacemos en este canal, usted puede ver en las notas del video, puede también ver cómo poder aportar tanto en Patreon como también en Paypal. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.